Aquella noche, se pintaba bastón, como una flor en el pelo, y vestida de azul, los labios rojos, la piel morena, parecía una estrella al lado de la luna llena. Y yo te conquisté, la boquita te besé, y despacio te toqué, quieres repetirlo otra vez. Yo soy el ladrón que de tu boquita un beso robó, ya los años pasaste un odio y dile lo que pasó. Por él dices tú, por él digo yo, que te conocí bailando, pero parece que se te olvidó. Ay dime, que ya no te acuerdas de mis besos, dime, cuando fuiste el daño de tu cuerpo, dime, si quieres puedes ser entre el secreto, que te conocí bailando. Al bailando te conocí, recuerdo que esa noche fuiste sola para mí, acuerdo el sabor de los pecitos que te di, no puedo creer que no te acuerdes de mí. Y recuerdo de ti, recuerdo cuando acaricé, en un cuarto de toque tu cuerpo entero devoré, de la cabeza a los pies, la pasada no me traté de usted, no quiero así besarte, como te enteras como aquella vez. No me digas que tú no estás fuera de lo que pasó, no sabes de qué te gustó, jamás aprovecha en el momento, a veces al barra. Por él dices tú, por él digo yo, que te conocí bailando, pero parece que se te olvidó. Ay dime, que ya no te acuerdas de mis besos, dime, cuando fuiste el daño de tu cuerpo, dime, si quieres puedes ser entre el secreto, que te conocí bailando. Quiero encontrarse como este romántico de una noche, de mi cuarto y vivo seré el amor. La lluvia cayendo en mi cuarto tuyo, toda la noche enamorándonos, y mi cama conmigo, a fuego lento me mando, abre esa palma de la que se vean, ven. La lluvia cayendo en mi cuarto tuyo, toda la noche enamorándonos, y mi cama conmigo, a fuego lento me mando, ya no engañes más a tu novio y dile lo que pasó. Por él dices tú, por él digo yo, que te conocí bailando, pero parece que se te olvidó. Ay dime, que ya no te acuerdas de mis besos, dime, cuando fuiste el daño de tu cuerpo, dime, si quieres puedes ser entre el secreto, dime, que te conocí bailando. Ay dime, que ya no te acuerdas de mis besos, dime, cuando fuiste el daño de tu cuerpo, dime, si quieres puedes ser entre el secreto, dime, que te conocí bailando.